Buenas señores, pues ha llegado la hora de la tabla del pino para navidad. Hoy es el día del pino de navidad, así que vamos a buscarlo aquí y vamos a darle materiales. Yo normalmente el pino, como el pino es una especie invasora y mala condición, corto, miro y no me gusta otro. No hago eso, pero vamos. Vamos a verlo, Pati. Bueno, pues este a mí me gusta mucho, pero la cámara dice que no. Que es el que lo va a adornar. De todas maneras, aquí tengo un olivar de unas amigas que se les ha quedado un poco perdido, pero aquí en corto de todos los pinos, porque son invasoras. De todas maneras es mejor, porque este a mí no me gusta tampoco. No veis, está la encina y la encina, que también me van a ir de costillas, porque aquí son los olivos. Vamos a ver, porque a la cámara le gusta este otro. A mí, desde luego, me gusta menos. Voy a podar y lo de abajo. A ver cómo queda. Ahí, ahí. ¿Qué te parece, cámara? Dice que sí. Pues vamos a darle a tariles. Ahí está. Este va a ser el pino de Navidad de este año. Pues este va a ser. Y ahora voy a contar yo porque... Aquí con el pino de Navidad, así agarrado. ¿Por qué hoy es el día de la patrona de la Inmaculada? Por si algunos no lo sabéis. Y la patrona de la... Digo, la patrona de la Inmaculada. Hoy es el día de la Virgen de la Inmaculada de la Concepción. La patrona de la Infantería Española. Y también voy a aprovechar a felicitar a mi hermana Conchi, la madre de Abraham, que es Concepción. Y a todas las Concepción, en general. Bueno, pues tal día que hoy, en 1585, estaban los tercios españoles, el tercio viejo, rodeado y malpechado ya y agotado por los holandeses, con todos los que llevaban a su cargo. Y claro, quedaban cuatro españoles, ¿cómo quiere decir? Un tercio. El tercio viejo. Y entonces, el general holandés, que creo que se llama Olaj, creo que era Olaj, no estoy seguro porque yo de historia sé, pero no mucho. Pues le dijo al maestro de campo español, a los españoles, que podían rendirse, que les respetaba el salir con los estandartes y las armas. Y la respuesta del maestro de campo español, de los españoles. Entonces, ante la muerte que la derrota, que la deshonra, que diga, ante la muerte que la deshonra, ya tendremos tiempo de hablar de capitulaciones después de muertos. Pues, como es normal y cobardía del holandés, apoyados por los ingleses, pues, ¿qué hicieron? Soltar los diques de los ríos y inundar el campamento español. Se pudieron refugiar en una colina pequeña, imaginaros, días fríos ahora, ahí arriba, todos mojados. Y por la noche, cuando empezaron a anochecer, empezaron a hacer trincheras porque sabían que al día siguiente resistirían hasta morir, pero que los iban a masacrar, eso estaba claro. Pues, cavando, se encontraron una tabla con la imagen de Nuestra Señora. Y se hizo una misa. Y a las dos o tres horas vino una marea heladora y congeló todas las aguas que estaban rodeando a los españoles. Entonces los españoles pasaron por encima del hielo y atacaron a los holandeses que tuvieron que salir por patas. Y en la retirada, el general este, el holandés, decía que Dios era español. Y así es, puesto que los españoles son los que han llevado la cristiandad por todo el mundo y los que impidieron al imperio otomano avanzar. Por eso es lo que os quería contar hoy, y eso. Que, lo dicho, vamos a poner Pino Navidad, nosotros siempre lo ponemos el día que hoy, y lo quitamos después de Reyes, que un mes prácticamente se tira en casa. Y ahora ya es Navidad. Y felices Navidades, felices fiestas y paz y amor y adiós sin. Y esperad que os dé con el dedo para arriba. Pero no me va a despedir todavía. Pues, ahora este, lo coge, que lo voy a contar, lo coge a Fatih, y lo mete en una tinajilla que hay de barro, o marmita, como queráis llamarlo. Bueno, marmita no, que sea de cocina. Una ánfora o eso, una tinaja de barro como toda la vida. Y ahí se hace el portal de Belén y tal. En mi casa me he dicho que tengo una estufa redonda de leña. Y una vez me comentó uno que, ah, eso solo pasa, solo cuando estás al lado. Bueno, en aquel año, un año puse el pino y salió un nido de coca. Y al musgo hay que regarlo que se seca, de la temperatura que hay allí. Pues eso es lo que os he contado hoy. Y espero que os guste la historia, la podéis comprobar, los intereses también estarán y esas cosas. Y ni más ni menos. Pues venga, ahora sí que me despido, voy a poner aquí el tajamata en el brazo. A ser felices, paz y amor y a Diosín.